Buenas tardes amigos, bueno, mi nombre es Gustavo Magnífico, volvemos con un vivo después de un par de semanas que no tenisimos. Soy socio de RG Seguridad, somos distribuidores de sistemas de seguridad electrónica desde hace ya 18 para 19 años, que cumplimos ahora en un par de meses. Y bueno, nada, cualquier consulta que tengan sobre lo que veamos hoy o cualquier otra que se les ocurra, las pueden ver o las pueden dirigir a ventas.argseguridad.com Acordarse que hoy tuvimos 3 cuotas sin interés con Santander Río, las volvemos a tener el sábado, si bien el sábado nosotros no abrimos, lo que pueden hacer si mañana necesitan cerrar una venta. El vendedor les manda el link y durante el sábado lo ejecutan, hacen el pago y tienen 3 cuotas sin interés con Santander Río y tienen con todas las tarjetas bancarias de 3 a 12 cuotas con un interés bastante reducido. Del orden del 8% para 3 cuotas, 16% para 6 cuotas y bueno, así hasta 12 cuotas. Bueno, vamos a lo que vimos hoy, a lo que vamos a ver hoy. Más calidad, más ganancias. Este es un vivo bien orientado a los instaladores, a los integradores y nosotros siempre buscamos la manera. Nosotros vamos a presentarnos como nosotros los instaladores, pero nosotros no somos los instaladores. Pero la verdad, bueno, en mi caso del año 99 que vengo en el negocio de la seguridad electrónica y tengo un bagaje de años anteriores trabajando en la instalación y la integración de sistemas de seguridad. Así que tenemos ese conocimiento y el conocimiento actual de hace ya 15 años en esto, de 18, donde trabajamos mucho con los instaladores codo a codo. Así que bueno, esto está orientado más bien a todo el gremio, a los instaladores, a los integradores de sistemas de seguridad, buscando esa calidad que uno cree que en estos momentos de, por ahí, un poco de economía desinflada, la gente solo busca precios. Y la realidad es que eso no pasa en casi nada, digamos, en todos los sectores que uno pueda ver hay una pirámide donde hay una base que puede ser que no alcance a comprar lo que le gustaría comprar y busque lo más económico que pueda comprar. Pero después hay un medio y una parte superior de la pirámide que busca calidad y en nuestro negocio muchas veces eso no es tan fácil para el usuario final determinar qué es calidad o dónde está la calidad. Porque uno puede tener aspiracionales en otros negocios, por ejemplo, no sé, vehículos, bueno, me alcanza para un crono, si quiero ir a un cero kilómetro, si estamos en un nivel de usado, bueno, hay 10.000, pero me alcanza en el cero kilómetro para un crono. Pero sabemos que el aspiracional está, no sé, en un Volkswagen de alta gama, o sabemos que el aspiracional puede estar en un Ford de alta gama, o más arriba en un BMW o en un Audi o demás. Sabemos y conocemos cuáles son los topes de gama de eso. Ahora, en seguridad eso no está tan claro, porque el tope de gama de la seguridad puede ser que uno diga, ah, el tope de gama es la marca Dawa o la marca Hitvision, pero nosotros sabemos que Dawa fabrica cámaras de 20 dólares y cámaras de 200 dólares, o sabemos que hay alarmas de 150 dólares y de 500 dólares y son a veces de la misma marca, o sabemos que Seg fabrica motores de portón de alta velocidad que valen 1.000 dólares y otros que valen 180. Entonces, el cliente no tiene claro y no tiene por qué tenerlo, porque no está en este negocio. Somos nosotros los expertos en seguridad los que tenemos eso claro. Y algo que incluso yo iba a cambiar el nombre de este episodio de hoy, le digo episodio porque todos los estamos subiendo a YouTube Music o a YouTube como formato podcast, ya tenemos como 37, 38 subidos de estos que se pueden escuchar, porque bueno, en este caso hoy no tengo ningún producto en la mano, pero cuando tengo el producto en la mano lo único que hago es el muestro, de arriba a de abajo algún conector, pero no requiere de ver, se puede escuchar tranquilamente. Entonces, bueno, en este episodio de hoy yo había pensado más en el momento de la verdad. ¿Cuál es el momento de la verdad de un sistema de seguridad? Y el momento de la verdad es ese donde usamos el sistema, donde lo ponemos a prueba, pero no la prueba que podemos hacer nosotros cuando le mostramos al cliente cómo funcionan las cámaras. Porque la prueba común cuando le instalamos un sistema de cámara probablemente sea, bueno, mira, así graba, así salta la alarma si configuramos, no sé, un cruce de línea, y así se ve en el celular. Y ese es un momento de la verdad. Ese es un momento de prueba, no es el momento de la verdad. El momento de la verdad es, che, no saltó el cruce de línea cuando tenía que saltar, o saltó tantas veces que dejé de darle bolilla porque eran 50 alertas por día y lo que hice fue anular las notificaciones del app. O grabó, pero no veo nada. No me doy cuenta del rostro, no puedo identificar la patente del auto, no puedo identificar el color del auto porque era de noche y es blanco y negro, y no sé si era gris, si era blanco, si era gris clarito, o verdecito claro. Bueno, todos esos momentos de la verdad son los que determinan si lo que nosotros le ofrecimos y le instalamos en ese momento es lo que el cliente verdaderamente necesitaba o no necesitaba, le hubiese gustado tener. ¿Entienden? Es bastante diferente. Si le hubiese gustado tener ese sistema que identifique una patente o que le dé una notificación certera, una notificación bien clara de, che, cuando hay un cruce de línea lo configure tan bien que ese cruce de línea solo salta si es un humano que está cruzando la línea en el momento que yo lo configure para que suceda. Por ejemplo, después de un horario donde ya nadie de la casa pasa por esa línea. Esos son los momentos de la verdad. Y acá es donde yo digo la calidad los va a diferenciar si se la saben explicar al cliente. Y otra cosa que siempre mencionamos son cómo detecto ese momento de la verdad. Porque ese momento de la verdad, yo lo estoy hablando acá siempre desde el punto de vista de la seguridad. Pero psicológicamente tiene muchos otros momentos de verdad. En muchos de los sistemas que nosotros vendemos y cuando le estamos vendiendo por ahí a un segmento de nivel medio para arriba, ya sea una casa, ya sea una fábrica, ya sea un comercio, por ahí hay diferentes factores que afectan ese momento de la verdad. Uno de los factores podría ser, por ejemplo, el status que le da este sistema. Si yo instalo un sistema de alarma que cuando entran ven una pantalla, touch screen, que el cliente la agarra en la mano y le muestra cómo cuando un detector salta, le muestra a un amigo que vino a visitar la casa, no, mirá la alarma que tengo, que cuando salta un detector directamente me enfoca la pantalla, me salta la notificación en el celular, y desde acá mismo puedo levantar la persiana, por ejemplo. Que eso lo hace un producto que vendemos nosotros de línea estándar que se llama Risk Control de la marca Risco. Que tiene home automation, que tiene video verificación y que todo funciona de manera integrada. Bueno, el momento de la verdad por ahí para ese cliente es cuando puede sacar pecho del sistema que instaló. Ahora, ustedes piensen, ese cliente se hizo esa casa, no pongamos la casa en el country de un millón de dólares, pongamos, se construyó una casa de 150 mil dólares, en un barrio abierto, cerrado, normal, de 200 metros cuadrados, una casa linda grande. Esa persona no tiene por qué saber que existe el Risk Control, no tiene por qué saber que existe un sistema, y no tiene por qué saber que ese sistema es accesible, porque eso no lo va a encontrar como si buscase un Mercedes Benz, o no lo va a encontrar, uno nunca tuvo un Audi, pero conozco de Audi y sé que está el A3, el A5, el A6, el A8, qué sé yo, o que en Mercedes Benz están los clases A, C, B, bueno. Y todo tiene una gama, y van subiendo, y es bastante claro si uno está comprando o el iPhone. Uno es claro si está comprando el iPhone o el Samsung S24, o está comprando la línea A o la línea S, es claro. Pero en esto no es claro, porque no lo tiene incorporado. Esa claridad es la que le tenemos que dar nosotros, y se la tenemos que dar poniendo las cosas en la mesa. Acá es donde yo digo, ahí nosotros como asesores en seguridad, bueno, para poder darle esta claridad al cliente, tenemos que tener unas cuantas cosas antes, ¿no? No es cuestión de ir a ofrecer cosas que después no podamos cumplir. No le podemos salir a ofrecer al cliente algo que después decimos, che, el sistema esto no lo hace. Por ejemplo, no sé, no, mirá, con estas cámaras podés hacer cruce de línea para que los rostros que vos tengas configurados generen una alarma, y los rostros que no tengas configurados no generen alarma. Y le pusimos una cámara de costado. Y no. Y le pusimos un grabador de una línea básica que lo único que hace es detectar movimientos de personas, pero no cruce de línea, pero no de rostros, y menos que menos tener una base de datos de esos rostros, y menos que menos detectar eso con una cámara que enfoca de costado. Por eso el background, el conocimiento, saber de lo que nosotros estamos vendiendo es lo que nos va a dar la seguridad para transmitirle al cliente esa seguridad y decirle, hey, mirá, con este sistema yo te voy a poner una cámara acá, vos, por ahí pensaste que esto se solucionaba con cuatro cámaras. Y está muy bien, vamos a poner una cámara de un costado, del otro, para tener un cruce, para ver si alguien viene de un lado o del otro, vamos a poner dos cámaras en el fondo para tener los dos laterales cubiertos, pero yo te voy a recomendar una cámara acá, te voy a recomendar que esta cámara, que tiene cruce de línea, humano, tenga también un aviso activo, vamos a hacer que enciende una sirena si se da esta situación, esto lo vamos a poner con un grabador acorde para que tenga ese AdSense para poder, en el caso de HitVision, por ejemplo, para poder determinar que ese es un cruce humano. Bueno, si nosotros tenemos este background, eso le digo al cliente, no hay manera de que lo sepa. No hay manera de poder tener el conocimiento de toda esa tecnología que existe. Ni hablar si nos vamos a tecnologías un poco más específicas. Video, todo el mundo tiene una idea y entiende de las inteligencias, más o menos, pero no sabe qué equipo puede hacer porque nosotros agarramos equipo que vendemos de grabadores de 8 canales que vendemos a 100 dólares y que son inteligentes, pero la inteligencia llega a detección humana de movimientos o detección si entra en una zona. Ahora, si queremos hacer cruce de línea o si queremos hacer detección de rostros o si queremos tener una cámara que notifique con una alerta de luz, bueno, otro sistema, con otro grabador, con otros modelos de cámaras que perfectamente lo podemos hacer. Pero tenemos que tener el conocimiento y el cliente esto no lo va a tener. Ese conocimiento se lo tenemos que transmitir nosotros con un nivel de seguridad para decirle mira, esto existe y vale tanto. Yo te lo cotizo, esto existe, te voy a poner una cámara acá que haga esto, te voy a poner una cámara allá que haga lo otro. Vos vas a tener una notificación certera en el momento en que ocurrió este evento de cruce de línea acá, cruce de línea en la medianera porque alguien traspasó la medianera, vas a tener una notificación si no sé en esta zona que no debiera pasar nadie, alguien pasó y ese alguien es un humano. bueno, toda esta información o alarmas lo mismo, el cliente no tiene por qué saber que existen detectores de doble tecnología o existen detectores de doble tecnología con anti-masking por si alguien me tapa con una cintita el detector. Por ahí ni se le ocurre ni se le pasa por la cabeza que alguien podría ponerle una cinta para anular el detector y menos que menos que existe un detector que detecta eso y nos da aviso. Ahí es donde yo digo esa calidad primero que nada fundamental para el instalador los anti-cloak que se llama para evitar que lo quieran anular con el poncho de aluminio o la capa de aluminio. Bueno, todo esto es información que si nosotros le damos al cliente y esto en todos los sistemas en todos los sistemas usted va a encontrar muchas veces uno dice pero por qué está este producto que es más caro que el otro se hace lo mismo algo debe tener ahí es donde hay que averiguar qué es ese algo por ejemplo sistema de presentismo nosotros tenemos sistema de presentismo que el más barato vale bueno, en una panadería por ahí la gente tiene las huellas muy gastadas por el trabajo que hace un depósito mueven caja trabajan con caja tienen la huella gastada bueno el más económico soporta una huella una huella listo se acabó si el día que vengo a fichar me lastimé el dedo y tengo una curita no puedo fichar si el día que vengo la huella se empezó a gastar mucho y hace mucho frío y pongo la huella 20 veces no va a pasar entonces bueno hay otros equipos que puedo dar de alta para ese usuario 10 huellas entonces le digo cuando te enrolo mirá te voy a enrolar con la huella 1, 2, 3, 4, 5 todos los dedos índice, pulgar mení todos los dedos te los enrolo así no importa te lastimaste en uno pones el otro te lastimaste el otro pones el otro se te gastó el otro pones el otro y pero ahora un cliente de una empresa está mostrándole cómo enrola llegado el momento de la verdad enrolamos a todo el personal llega el lunes el martes el miércoles un día viene uno con la punita en el dedo che no puedo fichar uy y qué hacemos te tengo que enrolar otro dedo pero para enrolarte el otro dedo te tengo que sacar el otro y tengo que y cómo era para enrolar un dedo y empiezan con un montón de cosas hasta que el otro día se lastima el otro dedo o tiene tres dedos medio gastado la huella bueno todo este tipo de cosas ese momento de la verdad hace que ya le instalaste ya le hiciste tres agujeros al equipo lo montaste fuiste laburaste y después te encontrás con que el cliente te dice che el producto a mí no me sirve ah mira hay uno que acepta diez huellas por empleado me lo tendría que haber dicho antes porque ahora este equipo qué hacemos está todo manchado todo rayado lo usamos le sacamos el film protector lo agujereamos qué hacemos ahora con esto bueno o el momento de la verdad puede ser el reporte por ahí ustedes están con un equipo en el caso de los que vendemos nosotros de ambis por ejemplo todos funcionan con el mismo software el crosscheck pero por ahí ustedes están entre el crosscheck que es un software que está recontra acabado en en castellano perfecto qué sé yo contra un software por ahí de otro producto y le dicen no mirá te voy a poner este que es el más económico o el cliente dice mirá compré este por Mercado Libre que era re barato qué sé yo y que el software más o menos funciona me dijeron que está buenísimo está en castellano qué sé yo está hecho con un traductor de chino al inglés de inglés a castellano y no entiende la mitad de las cosas cuando te pone no sé play te lo tradujo hizo la traducción a jugar o el turno hizo que es shift hizo la traducción en lugar de turno le mandó no sé correr mover y bueno nada todo eso el tipo el momento de la verdad llega el día 2 del mes siguiente tiene que hacer la liquidación del 1 al 31 le da entre al reporte no entiende nada o el reporte no le saca bien las horas extras o no le calcula a los empleados con turno rotativo esos momentos de verdad son los que nosotros tenemos que anticiparnos y decirle al cliente che mirá acá lo que importa es y son dos o tres preguntitas che trabajo que hacen los empleados para ver cuál te ofrezco y qué pretendes del software tenés empleado con turno rotativo tenés empleado que manejen turnos que empiezan en un día terminan en el otro porque hay muchas empresas que por ahí entra la gente a las no sé 10 de la noche y sale a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana porque tienen turnos rotativos entonces lo tiene que contemplar eso el software por supuesto para eso también tenemos que tener ese background que yo les digo el conocimiento nuestro para poder ofrecerle a los clientes el sistema apropiado y con conocimiento no sea cosa que le digamos no sé mirá este sistema compró por Mercado Libre uno supereconómico que no maneja los turnos con cambio de día y le decimos no si lo maneja y el día que llega el momento de la verdad clic para sacar el reporte no anda bueno ahí estamos en una complicación mayor estos momentos de la verdad existen en todos los sistemas en un sistema de incendio cuando tiene que detectar un incendio cuando tiene que detectar ese principio y mientras más rápido lo detecte mejor lo haga un motor de portón calculamos si 3 metros por 2 pesa 400 kilos todo bien bárbaro pero no vimos que abre en 14 segundos y por ahí el cliente dice che 14 segundos es una eternidad entonces si nosotros le decimos che mirá está este motor son 14 segundos yo te voy a mostrar lo que son 14 segundos cronómetro 1 2 3 tipo dice no pará es un montón estar parado acá con el auto en esta cuadra que tengo no sé un auto abandonado allá que si hay un tipo que sale de ahí atrás estoy perdido no no hay uno más rápido y si hay uno que abre de 6 pero vale tanto vos elegí el día que vos lo instalaste lo instalaste el de 14 segundos el cliente tenía toda la información y bueno dirá che le re yo ahora si nosotros no le dimos toda esa información el cliente está en derecho de decir che me hubieses ofrecido uno de mejor calidad y vos ¿por qué digo más ganancia? porque cuando vos ofrecés con argumentos el producto de mejor calidad así como en esa punta de la pirámide hay menos clientes también hay menos oferentes no es que todo el mundo esté atacando la punta de la pirámide que todo el mundo quiera vender calidad que todo el mundo quiere vender calidad puede ser o que todo el mundo quiere venderle a la gente que tiene un poco mejor poder adquisitivo puede ser ahora que todo el mundo puede y no no es así el más preparado el que tiene más conocimiento el que sabe del mercado es el que el que sabe preguntar para ver qué es lo que el cliente verdaderamente necesita porque él por ahí nos llama y nos dice típicamente hola mirá necesito una alarma yo estuve pensando que tengo que poner un detector en la puerta de entrada un detector en la puerta de salida y tengo que poner dos magnéticos dos PIR y quiero poner una sirena afuera bueno son Wi-Fi si el Wi-Fi no es muy bueno bueno todo este tipo de cosas son las que a ustedes los hacen trabajar no digo la punta de la pirámide la casa del country no en el medio en el que busca calidad pero a veces calidad es ah es más caro porque es mejor y por ahí puede ser más caro porque tiene una característica que a él no le sirve no sé por ejemplo compro un grabador digital que soporta cuatro discos rígidos no compré el más caro porque pensé que era el mejor no mirá este es el mejor para el que quiere grabar en una no sé aduana en planta que tiene que grabar 365 días este es el mejor para eso pero para vos que tenés un comercio que con 30 días te sobra el mejor es el que tiene más inteligencias o en lugar de un DVR era un NVR y teníamos que ir a un sistema IP con inteligencias para mejorar todo el análisis que podemos hacer o tenés un comercio mirá yo te propongo estas cámaras que pueden detectar zonas calientes para que vos sepas en qué lugares se paran más los clientes y ahí pongan los productos que más querés vender porque ahí es donde se paran más y uno pensará no, eso es para una gran tienda no eso hoy está disponible para un supermercado chino o el conteo de personas saber cuánto hay hoy con cámaras súper económicas podemos poner reunión de personas entonces si en línea de caja vemos reunión de personas y bueno podemos determinar que hace falta un cajero más y mandamos una notificación todo eso es disponible en productos de 40 dólares 50 no sé pero ahí bueno llegamos al fin del sonando retroceder para ver en qué momento sonó bueno todo eso un sistema de video de identificación con un poquito de inteligencia como el de risco por ejemplo directamente te muestra el segmento con unos 5 segundos antes de que haya ocurrido la alarma porque tiene prealarma y todo eso quedó grabado en la nube entonces ahí ves y te quedas tranquilo ah están entrando no, no me quedo tranquilo pero llamo al 911 porque vi a alguien entrando diseñé bien el sistema y tengo una cámara que incluso enfoca desde adentro puedo ver el tipo que está adentro bueno son todas acciones que si bien tienen una cuota de estrés es mucho menor que estar buscando y buscando y que vi algo que no vi que vuelvo para mi casa y vuelvo y entro no entro que hago llamo a la policía no la llamo entro solo bueno todos esos momentos en ese momento de verdad todas esas son cosas que liberan al cliente de ese estrés o por lo menos le dan una tranquilidad bueno muchas gracias a todos los vemos la semana que viene seguramente con otro vivo y eh